Y es momento de irnos a exteriores nuevamente con Enrique Muñoz, quien se encuentra en la isla Trinitaria, en donde 13 familias resultaron afectadas por un incendio. Enrique, ¿qué tal? ¿Qué tal? Buenos días, Marcela, amigos televidentes. Hasta el momento, sí, 13 familias es el número que se maneja y en base a lo que está recabando la información y distintas entidades del Estado. Por ejemplo, podemos ver que han llegado miembros del Ministerio de Salud, también acá está la Corporación para la Seguridad Ciudadana de Guayaquil. El MIES también se ha hecho presente, la Gobernación del Guayas. Y poco a poco ya va a empezar a llegar la ayuda, según nos comentan, aproximadamente desde las 11 de la mañana ya muchas cosas se están sacando de bodegas, entonces van a proceder en unos minutos. Allí, Puerto Limpio también ha dispuesto un contenedor para que se vayan disponiendo los restos, los escombros, perdón, y se haga la limpieza lo más pronto posible. Ya que algunas de las personas que se encuentran aquí afectadas, damnificadas, pues ellos quisieran que, no sé, que se les haga algo temporal de pronto, un asentamiento, si cabe el término, de pronto campamentos o algo, aquí mismo en este predio bastante grande, en donde tan solo dos familias eran propietarias y el resto eran arrendatarios de las versiones que nosotros podemos conocer. Así que, es la información que se maneja todavía a esta hora. Muchas personas están llegando porque de la noche tuvieron que pernoctar o pasar en varias cuadras a la redonda, en donde les dieron la posada para que puedan permanecer con sus niños, con sus familias. Entonces, pues, poco a poco están viniendo acá para hacerse presentes y que se les brinde, claro, la atención necesaria. Y que también, claro, se los tomen en cuenta en... A ver, voy a bajar con bastante cuidado, porque si no, me voy a caer. Acá están los restos que poco a poco se están disponiendo de una manera más organizada. Acá están más de las familias. Señora, damnificada usted también. Sí. Señora, yo veo que ya varias instituciones se han acercado, le han tomado los datos. Lo que usted también pide es ayuda para que la ciudadanía también colabore con usted. Así es. Señora, ¿en su casa cuántas personas hay? Este, tres. ¿Tres? ¿Con usted cuatro? Sí. ¿Cuatro. ¿Dónde era su casa? Señálemela, señora. La que está ya parada. ¿La parada? ¿La que tiene el techo? Ajá. Ya, es la que está allá, la del fondo, la que tiene el techito todavía en pie, sino que está quemada por completo, por supuesto. Señora, ¿por ahí, por dónde pudo escapar usted? Salí por la parte de adelante, de la otra calle de allá. Por la parte de allá. Incluso esa casa también la utilizaron algunas familias para poder salir porque, señora, no había por dónde escapar por acá adelante. No. Claro, me doy cuenta de eso. Señora, usted es vecina, ¿no? Sí, yo soy la vecina. Señora, ¿cómo fue ese momento cuando ustedes se percataron de todo este infierno aquí? Es porque explotó un tanque de gas y esto se enrojeció toditito esto. No sé, lo que se escuchó la explotación es que en momentos dicen incendio, incendio. Entonces, mi vecina, ellas por la parte de adelante y por ahí mismo ingresaron los bomberos para poder pagar todo esto, lo que pasó. Oiga, señora, por ejemplo, allá hay otras casas que también se pudieron haber contaminado, aquí al frente. La desgracia pudo haber sido mayor. Claro, la desgracia, pero gracias a Dios no fue tan mayor que se pudo controlar el incendio, pero igual hay casas que están perjudicadas de los vecinos. Tantos niños, pero gracias a Dios, no. Y se demoraron, se demoraron prácticamente casi como una hora casi se demoraron para llegar los bomberos. Es que como ya se vio que las candelas seguían, se llegan a otras casas, ya los vecinos que estaban con baldes ya no pudieron hacer nada porque ya se vieron que estaban ya encima las candelas. Entonces, eso era la... la comen los sustos de todas las personas, toda la vecindad. Aunque lo que yo sí digo, insisto, es que con casas así de madricaña, señora, eso es cuestión de minutos. Así que los bomberos, aunque viajaran a la velocidad de la luz, nada se puede hacer. Así. Y más que todo, ahora vienen los bomberos, vienen sin nada de agua. Vienen con un poquito de agua y se acabó todo. Y entonces ahora todos unos vecinos se subieron por el techo para poder ellos coger y controlar un poco que no le lleguen a sus casas. Pero de ahí vinieron hasta secos. Y hay otros bomberos que fueron por la parte de allá atrás que ellos fueron que ayudaron. Señora, ¿cómo los vecinos como ustedes, por ejemplo, están ayudando a estas personas, a las familias? Están viniendo trayendo desayunos para los niños, para las personas que están danificadas. Pero ¿para qué si sean tantas personas que están ayudándoles? Los vecinos también solidarios también están ayudando también, obviamente, a las familias que lo han perdido todo y que se encuentran aquí, esperando, confiando en que se les pueda brindar, Hugo, un poco de ayuda y de colaboración. Como podemos ver, están llegando las entidades estatales para que de una u otra manera se pueda darles la ayuda necesaria para que ellos, obviamente, puedan tener esta noche, por lo menos, Hugo, un techo unida y que poco a poco ojalá puedan empezar de nuevo. Sí, es muy importante, sobre todo lo que acabas de decir, Enrique, un techo en el que cobijarse, ¿no? Acordémonos que estamos en etapa invernal y que en cualquier momento se presentan las lluvias. ¿Cómo se van a cobijar esas familias si no tienen techo en el que acogerse? Entonces sería muy importante a ver si... Y son familias numerosas, Hugo. Y numerosas, son 13 familias. También son pequeñitas. Más o menos, Enrique, de las 13 familias, más o menos, tú calculas cuántas personas, entre niños y adultos. Aproximadamente, según lo que el dato que se llevó el MIES, el dato preliminar que ya ha estado recolectando, son unas 30 personas, más o menos. Ya, entonces necesitan... Entre niños, adultos y adultos mayores. Correcto. Bueno, aparte de lo que necesitan para ponerse para sus cosas, alimentos, necesitan cobijos.